Sí, se comenzó con la obra de refacción de la vivienda para médicos residentes hace unos seis meses más o menos. Esto fue planteado ante la comunidad regional, ante los intendentes del Departamento de Unión, quienes lo vieron con buena predisposición para ir colaborando de alguna manera con una institución como esta. Así que bueno, se comenzó con la obra de remoción de chapas, de cubierta, porque tenía muchas filtraciones. Se realizaron los hilos rasos nuevos de los dormitorios donde pernoctan los médicos residentes. Así que bueno, se dejó de una manera bastante habitable, bastante confortable, digamos, para lo que estaba anteriormente. Así que bueno, en esta etapa, como segunda etapa, seguimos con todo el comienzo de revoques y sectores de veredas. Estamos en un 60% del avance que estaba previsto. Es una obra que tenía un monto ya previsto de 6 millones y medio y bueno, habíamos ido encontrando inconvenientes a medida que íbamos avanzando con esta misma vivienda porque bueno, hay procesos constructivos totalmente distintos de acuerdo a la época que se construyó y también encontramos cañerías en mal estado, eléctricas y de agua y de gas, que se fueron reemplazando por nuevas. La idea es terminarla para el mes de diciembre, estar llegando casi al final de la obra. Pero estimamos que va a haber una demora en la parte de veredas y en la parte de unas instalaciones que vienen de otro sector del hospital que por ahí nos podrían ocasionar un poco de retraso.